¿Dónde que te parió? Está buena vida, ¿eh? Michael ¿Quién se va a ver? ¿A Maluma? ¿Nos vamos a ver a Maluma? Sí, tío Bueno, bueno, bueno Sí, que depilado O sea, eres el tipo que tatúa más fino de la historia, ¿eh? Mírale Oh, Dios mío Cabrón Cabrón, a ver, te mire mi amor Pa, pa, pa Eh, Michelle, por favor, ven ya Que te estamos esperando para entrar al concierto, gracias ¡Hermana! 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 Porque no, nos amamos todos Bailar sobre mi churro, muertes en su cama Vengan a cantar, que bailas con mi No me he hecho el sol, por tan sensual Venimos a gozar, no hay que sufrir, no hay que dar La vida es una, es un carnaval Como rosa, todo pasará La vida es una, es un carnaval En las ales, sol y tú te vas corriendo Sabes que esto no está corriendo No me he hecho el carnaval, no me he hecho el carnaval No me he hecho el carnaval, no me he hecho el carnaval Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz Y se lo falo, que ahora no tengo el carnaval Y se lo trae No me he hecho el carnaval, no me he hecho el carnaval No me he hecho el carnaval, no me he hecho el carnaval No me he hecho el carnaval, no me he hecho el carnaval No me he hecho el carnaval, no me he hecho el carnaval ¡Suscríbete al canal!